El presidente ruso Vladimir Putin logró lo que tanto deseaba Zelensky, tomar las ganancias de Rusia. Recordemos que la intención no solo de Zelensky, sino de los países de la Unión Europea y el propio Estados Unidos, era quedarse con los recursos rusos, con los activos congelados y entregárselos a Vladimir Zelensky para la supuesta reconstrucción de Ucrania. Todos sabemos que esto es prácticamente imposible porque existen muchos fundamentos legales por los cuales la Unión Europea, Estados Unidos, no se pueden quedar con nada de los recursos que están congelados debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque esto le daría pie a tomar los recursos de cualquier persona, de cualquier empresario, que no sea grato para estos países. Entonces, muchos han considerado la importancia de, digamos, no permitir que se le haga esta acción a Rusia, porque de ser así, prácticamente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea podrían tomar tu dinero o el mío, simple y sencillamente por considerar que estamos hablando mal de sus intereses. Entonces, Moscú, digamos, que logró, esta casa tan bonita que pueden ver en ese momento, logró tener todos los beneficios que fueron generados por la venta de esa casa, de ese apartamento que era del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta casa que se encontraba en Crimea y que, recordemos, Crimea ya forma parte de Rusia desde el 2014. Se presume que la casa se compraría en el 2013. En el 2014 ocurre el golpe de Estado contra el gobierno en turno, que de hecho era prorruso, y llegan estos nuevos amigos de Zelensky y que ponen prácticamente a Zelensky al frente de este país. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente Moscú tomó la decisión de quedarse con esta casa y destinar los recursos de la venta de la misma a las tropas rusas. El presidente del Consejo del Estado de la Península, Vladimir Konstantinov, informó que esta propiedad fue nacionalizada en marzo de este mismo año y luego fue puesta a subasta. En declaraciones de TAS, Konstantinov dijo precisamente que, si bien el precio de venta inicial era de 24 millones de rublos, aproximadamente unos 260.580 dólares, fue finalmente vendida por 44.3 millones de rublos, que son el doble prácticamente, 480.989 dólares. Es un buen dinero, por supuesto, para el presupuesto de Crimea. Están brindando actualmente la ayuda a los participantes de la SMO, de la Operación Militar Especial, así como a las familias de las personas fallecidas en el frente de la batalla. Esto fue lo que explicó el funcionario. De igual forma, añadió que todos los ingresos también podrán utilizarse para la compra, el equipamiento y todo lo necesario para su ejército. Este apartamento, este hogar, que era de Zelensky, tenía aproximadamente unos 119.5 metros cuadrados y estaba en el quinto piso, teniendo una maravillosa vista al Mar Negro y al famoso Palacio de Livadia y su jardín, que también es igual de famoso. En declaraciones a través del canal de Telegram Mash, esta nueva propietaria del apartamento, Olga Lipovetskaya, dijo que lo había comprado para que sus hijos pudieran vivir en un clima más cálido. Simple y sencillamente, no por, digamos, querer utilizar la casa que sería del presidente que intentó vencer a Rusia. El apartamento fue comprado inicialmente por la esposa de Zelensky, les comentaba Elena, en abril del 2013, cuando Ucrania aún controlaba esta península. Más adelante, este hecho salió a la luz seis años después, precisamente cuando Zelensky estaba realizando su campaña presidencial para convertirse en el líder de Ucrania después de haber sido un actor. Desde entonces, las autoridades regionales han nacionalizado no solo las propiedades de Zelensky, sino también las de numerosos empresarios ucranianos. Lo mismo que intentaron hacer con Rusia, el resto de los países de la Unión Europea y Estados Unidos, que algunas empresas sí lograron nacionalizar, sobre todo aquellas que tienen que ver con el petróleo y el gas. Previamente, este antiguo departamento de Zelensky en Crimea se pensaba utilizar o convertir en un museo. Un museo que estuviera dedicado a la lucha contra el nazismo, de acuerdo a la propuesta que presentó en su momento el jefe del Parlamento de Crimea, el propio Vladimir Konstantinov. Como no se pudo hacer el museo que quería, pues lo puso en subasta y aquellos que estuvieran interesados en tener lo que algún día fue de Zelensky, pues empezaron a apujar por este apartamento. Esta medida, como tal, era una buena manera de vacunar contra el nazismo en los siglos venideros y al mismo tiempo serviría de advertencia sobre lo que les puede pasar a los integrantes que lo llevaron demasiado lejos. Konstantinov también explicó que era muy poco probable que esta propiedad alguna vez fuera comprada por una familia normal, ya que ninguna persona normal podría vivir allí, ya que sería prácticamente similar a comprar el apartamento de quien en algún momento fue Hitler. Asimismo, y sin embargo, la propiedad, a pesar de sus vínculos con este líder ucraniano y posterior revuelo en torno a ella, no es realmente un activo digno de mención para Zelensky. Este activo es quizás más simbólico para él que realmente valioso. decir que tenía una casa a la vista del Mar Negro que en algún momento conquistaría nuevamente lo que es Crimea. Y ya vimos que no fue así. Bueno, dejen recordarles y comentar que se han estado realizando varios ataques en torno a Crimea y se presume que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tiene la firme intención de atacar de forma directa a Crimea. Ya se dio cuenta que no puede recuperar el Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Así que va a intentar ir a la zona más débil, por así decirlo, que sería Crimea. Ya vimos los ataques al puente que une a Crimea con Rusia. Entonces, prácticamente eso es lo que podría intentar el líder, pero es salirse de la línea, porque no está peleando por Crimea. Se supone que la lucha que se está realizando, esta operación militar especial, es precisamente para las zonas de Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Si no quiere recuperar esas zonas o no puede recuperar esas zonas, entonces simple y sencillamente debería de rendirse. Pero, precisamente comentaba en un video a través de mi canal, Gaby López Informa, cómo el presidente ya se está peleando incluso con sus propios funcionarios. Aquel que es el líder de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya no puede más. Ya le ha dicho a Zelensky que se rindan, porque lo único que están haciendo es generar bajas al frente de la batalla, pero que Zelensky está completamente desesperado y con un temor enorme, porque sabe, sabe que Occidente no se lo va a perdonar, sabe que sus patrocinadores le van a cortar completamente toda la ayuda. Si se dan cuenta, que ya se dieron, que su contraofensiva no funcionó. Todos sabemos que la contraofensiva no funcionó, pero aún así, Zelensky está tratando con uñas y dientes agarrar lo más que pueda de Occidente. Estados Unidos ya está por cortarle completamente, la Unión Europea ya está prácticamente esquivando todas las oportunidades de ayudar a Ucrania, entonces la situación no va a cambiar. Independientemente de lo que haga o deje de hacer Zelensky, la guerra ya terminó. Solo queda que este hombre vaya a hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, porque esta es la única forma. El diálogo entre Rusia y Ucrania para llegar a la paz y no luchar hasta el último ucraniano, literal, hasta el último ucraniano. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!